¡Eh, compadre! ¡Vamos a carnavalear! ¡Ya se acabó el permitido! ¡Claro, compadre! ¡Vamos a carnavalear! ¡Salud, salud, compadre, comadre! ¡Vamos, vamos a carnavalear, mi gente! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Oígame bien, mi compadre! ¡Ya va llegando el carnaval! ¡Vaya avisando con tiempito! ¡Para que le den permiso! ¡No vaya a ser por no avisar! ¡Me lo tengan castigado! ¡Quieres que el jueves esté, compadre! ¡Que el viernes esté solterito! Carnavalito voy a bailar, de enero hasta febrero Porque ya tengo el permitido, de este compadre y los amigos De mí no quiero decir nada, porque me mando solito ¡Enero hasta febrero! ¡No paro con los amigos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Mejor llegar a comadres, de bailar carnavalito Juntos nos vamos para el cuerpo, al carnaval que más quiero Carnavalito voy a bailar, de enero hasta febrero Porque ya tengo el permitido, de este compadre y los amigos De mí no quiero decir nada, porque me mando solito De enero hasta febrero, no paro con los amigos Alegría en los carnavales, donde están los compadres y las comadres Quienes han sacado el permitido, que salgan a bailar Carnavalito voy a bailar, de enero hasta febrero Porque ya tengo el permitido, de este compadre y los amigos De mí no quiero decir nada, porque me mando solito De enero hasta febrero, no paro con los amigos De enero hasta febrero, porque me mando solito De enero hasta febrero, porque tengo el permitido